Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. El tema de hoy es hablar del estudio recientemente publicado del Reino Unido, en el cual hablan de que el uso de la dexametasona hospitalario disminuye la mortalidad y la morbilidad. Es un estudio muy interesante y que ha levantado mucha expectativa en gran parte de la población, pero hay que tomarlo con reservas. Ellos están hablando del paciente hospitalizado grave, principalmente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque es un medicamento barato, que es lo que ellos promocionan, y es cierto, es un medicamento muy económico, es de uso que no requiere receta médica en México para comprarse en las farmacias, medicinas, sin embargo que debemos usar con mucha precaución. ¿A qué me refiero? La dexametasona es un esteroide, es decir, tiene efectos benéficos para mejorar algunas de las molestias del cuerpo humano, claro que sí, y es un medicamento muy antiguo, muy conocido y muy usado. Sin embargo, se debe utilizar solo bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque es un medicamento que causa principalmente, dentro de sus incidencias o complicaciones que se puede presentar es aumento de la glicemia, es decir, los pacientes diabéticos les incrementa mucho su nivel de azúcar en la sangre y al paciente normal también lo puede hacer. Y la otra disminuye el sistema de defensa, es decir, el uso mediano y largo plazo de la dexametasona puede hacerte más propenso a que te infectes. Entonces dicen, ¿y por qué se usa en coronavirus si eres más propenso a que te infectes? Porque se utiliza en la etapa inflamatoria, es decir, no es para prevenir que no te dé, al contrario, si abusas de él o lo usas, eres más propenso a enfermarte, ¿sí? Esto es para el paciente hospitalizado y es exclusivo bajo supervisión médica. Les aconsejo, por favor, chequen nuestra página de Facebook para que vean todas las complicaciones que pueden tener por el uso indiscriminado no supervisado de la dexametasona. Entonces, resumiendo, es un medicamento que solo debe ser usado bajo prescripción médica, favor de no automedicarse, porque es más fácil complicarte por el uso y abuso de la dexametasona que por una enfermedad tan severa o tan seria que lo puede hacer. Pero hay que recordar que el 80% pasan asintomáticos, entonces no es necesario tomar un medicamento cuando lo más probable es que pases asintomático. Recordar, la mejor forma de prevenir que no te enfermes en forma severa por el COVID-19 es evitar un contagio mayor, es decir, siempre cuidarte especialmente donde haya mucha gente, mucha población, usar tu cubrebocas, lavarte las manos. Es lo principal para evitar un contagio mayor. Y el segundo, mejora tu sistema de defensa. ¿Qué significa eso? Mejor alimentación, ejercicio en forma regular, descansar en forma apropiada para que tu sistema de defensa esté mejor preparado para la agresión del virus. Muchas gracias a ustedes. No dejen de cuidarse. Seguimos en conexión. Que tengan un buen día. Felicidades. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.